Ang Lin es un adolescente que ha vivido solo durante mucho tiempo, pasando por muchas dificultades a lo largo de su vida, desde la muerte de su madre por un accidente automovilístico, hasta ser abandonado por su padre después del fallecimiento de su esposa. A pesar de todo, Lin mantiene una actitud positiva y trata de ver su situación de la mejor forma posible para volverse un cultivador, personas que utilizan la meditación como una forma de entrenamiento para conseguir la inmortalidad, mejor dicho, volverse un dios durante la noche que celebraba su cumpleaños. Un misterioso hombre irrumpe en su casa y cuando el protagonista trata de defenderse usando sus ojos místicos, una habilidad que le permite observar la energía a su alrededor, el anciano lo transporta y lo lleva a un lugar que según el hombre, era la frontera entre el mundo espiritual y el mundo de los humanos. En este, Gandalf le entrega una habilidad trampa llamada el sistema del dios de la guerra, la cual le permitirá subir de nivel y mejorar sus habilidades a una velocidad nunca antes vista. Después, le propone a Lin que entrene en el mundo espiritual, siendo estudiante en la mejor academia de magia de dicho lugar, mencionando que el sistema solo puede ser visto por el propietario al entender la situación y sin nada de qué preocuparse por el hecho de no tener algo específico que pudiese terminar abandonando. Lin acepta la sugerencia y obtiene una recomendación por parte del anciano que desaparece luego de entregarle lo necesario para que pueda sobrevivir en su nueva vida. Seguido de esto, un portal de teletransportación aparece repentinamente en frente del protagonista y luego de absorber su energía, sale una misteriosa chica llamada Xiao que le agradece por salvarla y posteriormente decide guiarlo por la academia en agradecimiento a su acción ya que Xiao también estudiará en el sitio. Cuando llegan a la academia, Lin observa a varias personas volando y más tarde, estas se empiezan a reunir para realizar una prueba que determinará el nivel de cada estudiante, al igual que su respectiva clase. Cuando se dirigen a la zona, observan a otro alumno llamado Shen que realiza el examen y termina en el nivel 9, que a pesar de cómo suena para tenerlo siendo estudiante, ya es todo un logro por lo que es asignado a la clase 1, la cual es la mejor de todas. Después de este, Xiao realiza la prueba y al igual que Shen, la chica que también era nivel 9, termina en la clase 1. Llega el turno de nuestro protagonista y luego de presentar su carta de recomendación, realiza la prueba obteniendo como resultado un 0, la peor calificación posible. Sin embargo, es asignado a la clase 1 por la recomendación ya que en esta historia los contactos son prioridad tal como en nuestra sociedad. Aún así, se gana el odio de las personas por haber sido aceptado en la clase 1 sin las capacidades necesarias. Más tarde, empieza a familiarizarse con su habilidad y descubre que para subir de nivel, debe completar algunas misiones que el sistema le irá asignando poco a poco, comenzando con unas flexiones que luego de completarlas le otorgan un aumento de fuerza y posteriormente vuelve a realizar otras misiones relacionadas con el mismo ejercicio que le permiten subir de nivel hasta que llega un número de flexiones casi imposible en su estado actual, por lo que deja la tarea para otra ocasión y toma un descanso saliendo a explorar la zona. Durante su pequeña aventura, es atacado por un ninja que resulta ser un estudiante de la academia y después de esquivar sus golpes, gracias al entrenamiento le puede conectar un gancho que obliga al individuo a usar un hechizo mágico que rápidamente es detectado por el sistema como un potencial peligro y antes de que pueda defenderse, Xiao aparece para ayudar al protagonista deteniendo al tipo, el cual solo estaba usando una máscara, ya que el alumno al que intentaba suplantar aparece por la zona tras un corto combate. Este se logra escabullir de la chica y al final puede activar el hechizo en contra de Lin, quien se ve obligado a utilizar un método arriesgado para contrarrestar el ataque, siendo ayudado para el sistema durante la ejecución y logrando que el misterioso sujeto se retire del sitio después de quedar agotado por la técnica. Lin es ayudado por Xiao y poco después se da cuenta de que gracias al combate aumenta otro nivel. A la mañana siguiente las clases empiezan y el protagonista tiene algunas dificultades al momento de seguir los métodos enseñados por la academia y al final decide centrarse únicamente en el sistema del dios de la guerra para aumentar de nivel. Luego de varios días, una de las profesoras decide organizar un combate de práctica, escogiendo a Lin de entre todos los estudiantes para ser el contrincante de Shen. Sin embargo, Xiao se interpone debido a la diferencia de nivel entre ambos y se postula como candidata, atacando rápidamente a su adversario que demuestra un gran manejo de su energía elemental, superando con creces las habilidades de Xiao. Durante la pelea, Lin utiliza su habilidad para buscar un punto ciego en la defensa de Shen y antes de que el joven logre conectar uno de sus ataques, Lin interviene y vuelve a utilizar la técnica que usó tiempo atrás para lanzar una ráfaga de energía en contra de Shen que conecta en el punto ciego de su barrera defensiva, logrando destruirla fácilmente. Antes de que el combate pase a mayores, la profesora detiene el enfrentamiento y poco después, Shen habla con el protagonista para reencontrarse en otra ocasión. Seguido de esto, Lin observa una notificación del sistema que anunciaba nuevas misiones para subir de nivel. Algunos días después, la academia informa sobre un evento que se realizará en el transcurso de la jornada, siendo una especie de torneo hecha por el instituto anualmente. Y debido a esto, el sistema aprovecha la oportunidad, asignándole a Lin como próxima misión, quedar entre los 50 mejores peleadores de la tabla para ganar una recompensa especial, mencionando al final que será penalizado si no cumple con lo establecido durante el tiempo restante al evento. El protagonista realiza las misiones semanales para mejorar sus habilidades, logrando llegar al nivel 7 y después de completar las tareas, el sistema le impone una misión de combate para desbloquear una nueva técnica, la cual consistía en derrotar a un oponente de nivel 9 y sin nadie más a quien recurrir, decide hablar con Xiao, la cual malinterpreta sus palabras y al final, cuando esta es atacada repentinamente, no se intenta defender, provocando un accidente que volvería las cosas un tanto incómodas entre ambos. Debido a esto, Lin decide aumentar su nivel con otro método que había escuchado anteriormente, usando un cristal espiritual, el cual lo termina enviando al baño durante varios días y cuando llega la mañana del torneo, asiste al evento con un fuerte dolor de estómago. Cuando todos los estudiantes se reúnen, el director de la academia explica las reglas, aclarando que solo deben derrotar a los oponentes que se encuentren en el camino, bendiciéndolos con una barrera protectora que los transportará a una zona segura cuando estén en completo peligro. Después de esto, el examen comienza y los estudiantes son enviados a diferentes sitios y rápidamente, Lin se oculta para continuar con sus necesidades y tras algunos minutos, es encontrado por varios estudiantes que lo atacan inmediatamente, pero antes de que sea herido, su limpieza finalmente termina desbloqueando todo el poder de su cuerpo y acabando fácilmente con el grupo que inesperadamente eran de nivel 9 y debido a esto, puede completar la misión de combate alcanzando el octavo nivel y desbloqueando en el proceso otra tarea para mejorar sus habilidades, la cual consistía en alcanzar la cima de la montaña flotante que se encontraba arriba del bosque, una misión complicada pero con grandes recompensas ya que alcanzaría el nivel 9. Luego de completarla, después de caminar por la zona, se topa con un estudiante avanzado que lo intenta atacar con todo, pero es detenido a su vez por otra alumna llamada Quan Yun, quien resulta ser la mejor de la academia y cuando parecía el fin de nuestro protagonista, la chica habla con Lin que tras varios minutos de conversación, aprovecha la oportunidad, aprovecha la oportunidad para pedirle a esta que lo lleve a la cima de la montaña, a lo que Quan Yun termina accediendo y cuando se acerca al sitio, la tarea se empieza a completar lentamente por lo que debía permanecer en el área durante un tiempo, poco después de llegar, se encuentran con un misterioso individuo llamado Shen, el cual le dice que había esperado por este durante un largo tiempo.